Vamos a platicar con don Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD y coordinador de la fracción de ese partido en la Cámara de Diputados. Don Jesús, muchas gracias y muy buen día. Muy buenos días, Carmario, con el gusto de saludarte y a tus órdenes, como siempre. Gracias. Oiga, pues estamos ya en la recta final. Para muchos falta mucho, falta poco para competir por la presidencia de la República. Tienen frente a ustedes como oposición o coalición a un partido que, dicen, hereda la hegemonía del PRI, pero con una ventaja adicional y es un personaje, llámese Andrés Manuel López Obrador o presidente de la República, que le da muchísimas ventajas comparativas y competitivas a sus candidatos o candidatas. Bueno, en fin, pero por lo pronto en la coalición PAN-PRI-PRD no se ponen de acuerdos, don Jesús, hemos platicado con panistas, con pristas, ahora con usted, si van juntos o por separado y menos todavía en el método de selección y elección de candidato o candidata, ¿no? A ver, pues no es que no nos hayamos puesto de acuerdo o que tengamos discrepancias, es que hemos establecido una ruta de trabajo para definir el método y para definir al mismo tiempo también sobre qué bases vamos a caminar rumbo al dos mil veinticuatro. Oscar Mario, integramos ya grupos de trabajo de cada uno de los tres partidos de la coalición para que propusiera efectivamente precisamente este tipo de formulaciones, de posiciones sobre método a adoptar el camino a seguir y que podamos tener la posibilidad de un método democrático y transparente, no del dedazo, ¿cómo es el que va a suceder, hombre? Al final de cuentas, del candidato de Morena, ¿por qué se lo va a decidir un solo hombre? Aunque ahorita anden en un concurso de abyección a ver quién queda mejor ante los ojos del señor, pues estos tres personajes que además andan violando la ley y usando recursos públicos para ponerlos a su servicio. Entonces, bueno, entonces estamos transitando en esto, tenemos la convicción, la firme determinación, uno, de caminar juntos los tres, y si se puede con más, ampliar la coalición con otras fuerzas, aunque MC se ha resistido y ha dicho que no quiere que ya lo invitemos a esto, pero bueno, ahí está abierto y también con organizaciones muy amplias de la sociedad civil que están exigiendo que caminemos juntos, y dos, que caminemos con una candidatura que resulte de un mecanismo democrático y transparente, como lo he dicho, y en eso estamos. Hay varios que han levantado la mano desde distintas formaciones políticas y que están dispuestos a participar en un proceso así. Bueno, pero pues tienen el tiempo encima, ¿no? Don Jesús ya lleva una ventaja muy importante, pues Morena, y pues básicamente, ¿no? Los tres candidatos oficiales de este órgano político. Pues cuando les hacen propaganda desde el poder, desde el púlpito mañanero, con todos los instrumentos que les da el ser funcionarios públicos y usarlos sin límite, algunos, Carmario, pues cualquiera puede tomar ventaja, pero todavía ni siquiera los procesos electorales del dos mil veintitrés que corresponden a Coahuila y el Estado de México han empezado, mucho menos los del dos mil veinticuatro. Entonces tenemos tiempo suficiente para eso, aunque no queremos tampoco tardarnos, y esto lo tenemos muy claro en la coalición del PRD-PAN y PRI para que pronto podamos ya tener una ruta muy claramente definida. Oiga, y pues ahora están, dicen, coqueteando con don Ricardo Monreal. A ver, lo que hemos dicho, yo particularmente lo he manifestado públicamente, Oscar Mario, es que justamente en un proceso en el que el PRD también está abriéndose a otras organizaciones sociales y la sociedad civil, firmando convenios de colaboración, como lo hicimos la semana pasada con una organización que tiene presencia en varios estados de la república, Valor Democrático y Social, se llaman. También hemos dicho, es el momento en el que el país nos reclama la más amplia unidad posible de quienes estamos situados en el campo democrático y en defensa de libertades y de derechos para enfrentar el riesgo de una dictadura, que es el rumbo en el que vamos con este gobierno de López Obrador en la presidencia de la república. Y entonces, lo que yo he dicho y estoy convencido de ello, es que quienes antes de que llegaran al gobierno con López Obrador al frente, estuvieron en la oposición y lucharon por principios democráticos y que hoy siguen diciendo, como Monreal y otros, que defienden desde luego la vigencia de la república democrática, que defienden el equilibrio de poderes, pues eso es lo que justamente no está dándose allá y por eso yo digo, a ver, si realmente están convencidos de que hay que defender esos principios, pues su campo de batalla está acá, no allá, y entonces hay que abrir las puertas a la posibilidad, a partir de la necesidad, de que caminemos juntos, de que sumemos esfuerzos, y gentes como Monreal, pues que estuvieron acá, luego se subieron al barco obradorista, pero ahora ya ni siquiera de segundones los quieren, pues ya lo han dejado fuera, pues bueno, él, como muchos otros, por cierto, porque tenemos conocimiento de ellos que se han acercado a platicar con nosotros, dicen, a ver, pues queremos ver si el PRD o si la coalición estarían dispuestos a que sumáramos esfuerzos, y yo he dicho sí, no es que yo le diga a Monreal, oye, vente al PRD, no, sumate a este esfuerzo de construcción de un frente político de centro izquierda muy amplio, que lo requerimos hoy en el país, a él. Ok, don Jesús, deme tres minutos, no lo quiero interrumpir, estoy platicando con Jesús Zambrano, vamos a una pausa y seguimos. Regreso con don Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, pues en relación a este proceso de selección y elección de sus candidatos o candidatas para competir por la presidencia de la república, si van en coalición, si van por separado, pero bueno, le preguntaba y el auditorio está comentando, interesado en saber si usted personalmente, don Jesús, ha platicado con el senador Ricardo Monreal sobre esta posibilidad, ¿no? Adelante. Sí, efectivamente, sí, bueno. Sí, adelante, sí. Sí, perdón. Sí, lo que nosotros hemos dicho es que, en primer lugar, Ricardo Monreal, si decide dar el paso para participar junto con nosotros en un proceso de selección de candidaturas democráticamente, con métodos que acordemos para que podamos decidirlo democráticamente, que la gente de distintas maneras decida la candidatura, pues por supuesto que aquí está su lugar en los términos, no en los términos, sino en el espacio que pudiéramos acordar juntos para caminar en este proceso de unidad amplia, Oscar Mario, no, no es que le estemos ofreciendo, o que yo haya dicho, le ofrezco la candidatura, yo no soy quien para hablar a nombre de la coalición, a menos que así me lo establecieran los demás, los otros dos presidentes del PAN y del PRI. Entonces, esto es lo que queremos plantear, lo que queremos dejar claro, y que él, Monreal, como otros, que yo sé que son, como te lo decía hace unos minutos, muchos más, que están decepcionados por lo que está haciendo este gobierno que nos lleva a la dictadura, brincándose, violando el Estado de Derecho, pues entonces, y que no tienen espacios allá, pues caminemos juntos, sumemos esfuerzos, sumemos capacidad, potencialidad, por el bien del país, por el bien de la gente, esto es lo que estamos queriendo dejar muy claro. Sí, porque la otra, como usted dice, ¿no?, al proponer al senador Ricardo Monreal como posible candidato del PRD a la presidencia de la República, pues también, si van como coalición, tendrían que aceptar en el PRI y en el PAN, ¿no? Claro, por supuesto, tendríamos que ir juntos y, como te lo decía ya, una buena cantidad de distinguidas personalidades han levantado la mano diciendo, yo quiero ser considerado en el método democrático que acuerden los tres partidos de la coalición para que se decida y que ellos se sepan que aquí estoy, que he levantado la mano, lo han levantado del lado del PRI, del lado del PAN y del lado del PRD y también de fuera de los propios partidos de la coalición hay personalidades que están situadas claramente en el campo democrático y con una visión y responsabilidad de Estado y esto es lo que hay que hacer, conformar un frente muy amplio porque, tú decías, le llevan mucha ventaja ya por todo lo que significa el peso de López Obrado, sí, con el uso de los recursos y todo y el megáfono nacional que tiene todas las mañanas. Muy bien, pero ¿qué va a pasar de aquí a un año, año y medio máximo que ya esté perfilado el proceso para las elecciones del 2024? Prácticamente a un año. ¿Qué va a pasar en el país? ¿Cuál va a ser la situación nacional? Y luego ¿qué tan grande va a ser el frente que estamos impulsando? ¿Qué tan potente será la coalición? La coalición, que ya lo vimos el año pasado, que puede lograr triunfos importantes. Bueno, ahora rompó a la presidencia de la República y a la renovación completa del poder legislativo y nueve estados de la República, incluyendo la capital del país. Pues hay mucho en lo que se puede disputar, en lo que se puede jugar y en lo que se puede, al mismo tiempo, sumar Oscar Mario para este proceso. Bueno, porque le están diciendo, el PRI ya tiene sus corcholatas, el PAN también, el PRD solo tiene la propuesta del senador Ricardo Monreal. No, a ver, nosotros hemos dicho que debemos, que podemos y debemos considerar a personas, personajes, que nos lo ha dicho a nosotros que está dispuesto a ser considerado el senador Miguel Ángel Mancera, que es el coordinador de los senadores del PRD, el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, otros compañeros, amigos, han mencionado también a personalidades como el exministro José Ramón Cosío, que es un hombre también con convicciones liberales, progresistas, democráticas, ahí está su desempeño cuando estuvo de ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otros que no son, digamos que son del PRI formalmente, pero que están más situados en un terreno socialdemócrata, por decirlo así, como Enrique de la Madrid, se ha acercado también a platicar con nosotros y lo ha hecho también con el PAN, dispuesto a ser considerado. Entonces, hay un conjunto de personajes en verdad dignos de considerarse en el PAN, varios gobernadores, incluida la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, son personas respetables que también han levantado la mano, entonces no es que sean corcholatas, como groseramente, despectivamente, lo ha manejado López Obrador respecto a quienes han permitido que se les traten así y hasta ellos mismos se asumen como corcholatas, sino quienes desde acá, desde el lado de la coalición, va por México, han dicho, yo quiero ser considerado en un método en el que se ausculte, en el que se consulte a la sociedad y en el que se haga un proceso democrático abierto y que la gente termine decidiendo por el método que decidamos, pero que sea transparente, abierto y democrático, que la gente decida quién va a ser, quién va a encabezar la candidatura a la presidencia de la república y ahí ya veremos cuando esto esté así, de qué cuero salen más correas. A ver, entonces, le están preguntando al auditorio, don Jesús decía usted, las corcholatas del PRD son Miguel Ángel Mancena, Silvano Aureoles y Ricardo Monreal. A ver, yo no he dicho que Ricardo Monreal sea la propuesta del PRD, quiero dejar claro, lo hemos dicho, Ricardo Monreal puede incorporarse y ojalá y diera el paso a un proceso de la coalición, no es que lo esté invitando yo al PRD y he mencionado también a otros personajes y no les llamo corcholatas, para mí no son corcholatas, son personas que se merecen todo el respeto y consideración de nuestra parte. Bien, pero entonces, por lo pronto, están los dos que mencionábamos y con don Ricardo Monreal, exclusivamente, usted lo menciona como propuesta, ni siquiera han platicado al respecto, pues. No han platicado al respecto sobre esto, yo lo mencioné públicamente y he mencionado también al exministro José Ramón Cosío, que es una personalidad digna de reconocerse, que no puede decirse que no tenga visión de Estado y convicciones de estadista. Entonces, está abierto el escenario, está abierto el espectro para poder escoger muy bien a quien pueda llevar en primer lugar las riendas de la coalición para ganar la presidencia de la República y luego para conducir en un gobierno de coalición que requiere el país para reconducir y reorientar el deteriorado rumbo que hoy lleva el país, que nos lleva camino al abismo. Bueno, le dicen para concluir, Jesús, qué difícil, como dice, qué difícil va a ser ponerse de acuerdo entre los tres, Pan, PRI y PRD, sobre todo para el premio mayor del sorteo, pues sí, para concursar por la, porque no es lo mismo, ¿no? Medios entienden ahí en algunos estados, pero para la presidencia, imagínese, hombre. Hombre, vamos a ponernos de acuerdo, lo vas a ver. Y es que aquí somos más, si fuera solo uno el que decidiera, pues no habría problema, a lo mejor ya hubiera tomado la decisión, como allá en Morena, pues es uno el que ya decidió, por eso no van a batallar y todos los demás le van a decir, sí, señor, lo que usted diga. Entonces, acá tiene que ser abierto y democrático, Oscar Mario. Bueno, pues mire, aquí insistimos, ojalá el concurso por la presidencia, por el bien de México, de la sociedad, y de todo, y del futuro, sea entre dos muy buenos candidatos, candidatas, lo que sea, ¿no? Decidimos aquí una buena partida de ajedrez y no un aburrido y mal juego de dominó, don Jesús. Todo tiene su sabor, todo juego tiene su encanto, entonces, pues, y esto no es un juego, esto es una lucha muy importante, de un hondo calado, por la reorientación de la vida del país. Bueno, pues se tienen que poner de acuerdo con, en las reglas, ¿no? Y respetarlas, ¿no? Así es, así es. Y tienen el tiempo encima, ¿eh? Tienen el tiempo encima también, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo y pronto lo haremos, y lo daremos a conocer. Don Jesús Zambrano, gracias por recibir la llamada, ¿eh? Al contrario, gracias a ti a ustedes, Canario, muy buen día. Buen día, Jesús Zambrano. Bueno, otra pausa, seguimos. Buen día, Jesús Zambrano.